en Tropicana, Jairo. Y cerramos este boletín de noticias con dos notas importantes, una tiene que ver con el tema de los hospitales, mi querido Luchito, justamente vamos a estar atentos a las decisiones que tome la Secretaría de Salud sobre la red Centro Oriente, hay una pelea interna entre la alcaldesa y los gerentes de los hospitales, no sabemos nosotros por qué, cuáles, dicen los gerentes, o han mencionado a los gerentes, que es que los quieren obligar a hacer cosas indebidas, y ellos no le están jalando a eso, y que por eso se han originado estos enfrentamientos. Pero en conclusión, lo que ha ocurrido es que fue suspendida la gerente del hospital o de la red Centro Oriente, fue suspendida de su cargo, van a proceder a nombrar un nuevo gerente en esa red Centro Oriente, y estamos a la expectativa de los descargos que haga la subgerente, la gerente de esta red del centro y del oriente de Bogotá, para que nos aclare qué es lo que está pasando con estos hospitales. Recuerden que ahí está el hospital de San Blas, está el hospital de la Victoria, nosotros ayer estábamos hablando de todos los hospitales del centro de Bogotá, que están involucrados en esta situación, y que está generando complicaciones, sobre todo, sobre todo para dos millones de usuarios de los servicios de salud en Bogotá. Y la nota de cierre, la nota que tiene que ver, me preguntaba usted esta mañana, mi querido R, ¿cómo va lo del dólar, Pulgarín? Sí, está bajando, está bajando. La inicia del dólar, sí señor, dólar cuatro mil doscientos, cifra oficial del Banco de la República, está bajando el dólar, está como tranquilo el tema del dólar. Sin embargo, en las casas de cambio, el dólar está en cuatro mil cuatrocientos pesos. No sé por qué en este caso, tenemos un dólar oficial, que está sobre cuatro mil doscientos, y tenemos un dólar de mercado, que está sobre cuatro mil cuatrocientos. Una cosa que todavía no tengo clara, y que por supuesto seguiré indagando. Porque varían esos, porque varían esos precios del dólar, porque sí, se supone que está cuatro mil doscientos, en los lugares de cambio está cuatro mil cuatrocientos. Ah, pero es que J aquí no lo ha explicado, lo que pasa es que hay como una resistencia, siempre hay como, como, no es el movimiento, no es el movimiento así como que cambia el dólar. No es rápido. No es rápido, y en las tiendas de cambio, en las tiendas de cambio, de una lo modifican, no, no es así, no es así. Se demora mucho más en moverse el dólar en las casas de cambio que en el Banco de la República. Pero habitualmente, y eso es un dato también, no de poca monta, habitualmente el dólar de las casas de cambio siempre está por debajo del dólar oficial, según lo que enseña la experiencia en estos temas cambiarios, mi querido R. Está pasando, Ricardo. R y R. Está pasando, mi querido R y R. Es que son dos, dos personajes con los que yo hablo. No, Ricardo Ramírez R y R, fácil. Ah, bueno, muy bien, don Ricardo Ramírez, don Luchito, el humorista. El que tiene ese micrófono malo. Sí, señor, doña Adriana está pasando, y Tropicana se lo está informando. ¡Cómo amaneció Bogotá!